Estimados amigos, ¿cómo están? Pues saludándolos de nueva cuenta aquí desde el área de Ciencias Atmosféricas. En esta ocasión hablarles acerca del panorama climático entre los días 9 y 15 de septiembre. ¿Qué estamos esperando? Fíjense ustedes que tenemos varios sistemas afectando a nuestro país. Por un lado una tormenta tropical en el Golfo de México y por otro lado ondas tropicales que ahorita en estos momentos son más frecuentes y por lo tanto aquí en nuestra entidad esperamos que el potencial de lluvia se eleve de tal manera que a partir de mañana martes va a empezar de nueva cuenta otro periodo lluvioso aquí para nuestra entidad. Sobre todo en la zona centro y sur donde puede ocurrir algunas lluvias repentinas y de carácter moderado fuerte. Tomen sus precauciones porque por ahí del miércoles o jueves va a haber algunas lluvias algo fuertes y por lo tanto esto eleva el riesgo de inundaciones, encharcamientos, deslaves, etcétera, etcétera, lo que todos conocemos. Sobre todo en carretera cuídese mucho porque con estas lluvias puede haber algún riesgo de accidentes. Por otro lado tenemos pues ya un enfriamiento, fíjense ustedes que ya tenemos las temperaturas un poquito más bajas, el día sábado, domingo y hoy lunes tuvimos un descenso importante por las mañanas al amanecer, así que aire fresco a frío por las mañanas, sobre todo en zona serrana. En el centro y sur temperaturas mínimas de los 17 a 18 grados, no hay nada extraordinario, pero también las temperaturas máximas descienden un poquito y a mitad de semana tienden a elevarse un poquito, pero nada considerado. Ninguna onda de calor, sino al contrario, vamos a tener ahí más fresco, más frío, más templado durante el día. De cualquier forma usted cuídese mucho también de la radiación solar. Todavía tenemos un poquito de horas de sol intenso, la radiación ultravioleta también se eleva en periodos cortos de tiempo y por ello también cuídese mucho de las concentraciones de luz solar. Pues bien, ya saben que pueden visitarnos en nuestro portal www.aku.ugto.mx o nos pueden encontrar en Facebook como Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato. ¡Nos vemos pronto amigos! Somos Abejas UG. Universidad de Guanajuato.